Allá, es su bote. ¿Hay rastros de ella? ¿No crees que haya ido allá? ¿Segura? ¡Cualquiera lo pudo haber dicho! ¡O dejo de llamarme Rainbow Dash! ¡Está bien! ¡Auxilio! 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 Muy bien hecho, Rainbow Dash. Lo hiciste otra vez. Tenías que salir por tu cuenta, ¿cierto? ¿Rainbow Dash? ¡Oigan! Hola. Solo estoy descansando, ¿saben? Buscar la magia maligna es agotador. ¿Y encontraste algo? Nah. Solo esto. No te agites. Buscaremos algo para sacarte. ¿Agitar? ¿Quién se agita? Típico de Rainbow Dash. Ya tuve tiempo para pensar. Bastante tiempo en realidad. Y sobre todo, desearía poder enmendar esto. Porque tenías razón. Twilight está mal. Cualquiera lo pudo haber dicho. ¡O dejo de llamarme Rainbow Dash! Debo dejar de decir mi nombre. Estaba molesta entonces, pero lo admitiré. Arruiné las vacaciones de todas por nada. No hay magia por aquí. Nada mágico, de hecho. ¿Eh? ¡Ay! La única villana en las vacaciones era yo. Y tal vez esa gran planta monstruo. ¿Cuál gran planta monstruo? ¡Esa de ahí! ¡Eso intentamos! ¡Más fuerza! ¡Dame la mano! ¡Darte la mano! Ya he visto algo muy parecido. Definitivamente es la magia de Huestria. ¡No voy a poder sostenerlo mucho tiempo! Conozco una salida. ¿Confías en mí? Pues claro. ¡Hasta pronto! ¡No! ¡Acámos de ir! Hijo luego. ¡Saltemos a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! 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 ¿En dónde estamos? ¡Libras de ser devoradas! ¡Y eso es suficiente! Es... más complicado, realmente. ¡Wow!